El sábado 27 de septiembre, el Partido Voluntad Popular inició una jornada nacional de recolección de firmas para solicitar al Consejo Nacional Electoral la activación de un referendo consultivo para elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Veamos qué opina la población merideña al respecto. No sería tanto mi vida como una nueva constitución, sino no permitir que la sigan violando. Porque yo pienso que la constitución que tenemos es buena. Yo firme en San Cristóbal, yo firme en la Plaza de los Mangos. Sí, claro. Bueno, el que se la quiera da, que se la dé. Si yo no se la quiero dar, no se la doy. Ahora, si yo veo que es beneficio mío, yo se la doy. Que me vaya a servir a mí, pues. No es así. Si usted se está ahogando y yo la puedo agarrar por el pelo, no la debo ahogar. Estoy colaborando con usted. Pero si no me gusta, la hundo más. ¿Sí o no? Ah, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera. Eso es positivo. Miembros del Partido Voluntad Popular, los mismos que han intentado hundir al país, junto a otros dirigentes de la oposición venezolana, desde la asunción de Hugo Chávez a la presidencia de la República, son los que ahora le proponen a los venezolanos esta nueva estrategia común, así llamada y legitimada por la Mesa de la Unidad Democrática, para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Pero en definitiva, lo que buscan es ostentar el poder e instituir en Venezuela un gobierno de derecha que instaure un modelo económico con renovadas fórmulas capitalistas. Ellos tienen que demostrar si tienen algo bueno, no como lo han venido haciendo, destruyendo, acaparando. Hay muchas cosas que ellos no pueden tomar la asamblea como ellos quieren. Yo soy particularmente, yo soy de la que opino, que eso que hicieron, esas guarimbas y todo eso, ¿qué lograron? No, destruir más al país de lo que estaba, que hubieran más muertos, que hubieran más presos y no lograron nada. ¿Qué intenciones hay detrás de esta estrategia común que planificaron estos dirigentes? En verdad, la oposición tiene algo contra el país, no sé qué en realidad, qué quieren ellos. Volver, volver, volver a hacer la marramucia de antes, apoderarse, dejar al pueblo con hambre, realmente si era hambre, estar sometido, eso si era dictadura, lo de antes si era dictadura, ahorita no, ahorita vivimos en democracia. Una cosa que se les ha hecho muy difícil y se les va a seguir haciendo difícil porque no tienen una ideología clara, precisa, contundente que lleve a convencer el pueblo para que los lleve al poder. Inclusive ellos que contradicen ellos mismos de su propio partido. ¡Suscríbete al canal!